De que esto funcionara hoy, Javier Muñoz que estaba en la técnica y este también que os habla Santi Fonten. Mañana regresamos, aquí estaremos con más noticias en Buenos Aires. Una guerra civil es destrucción. Es una lucha entre iguales, entre hermanos, amigos, vecinos, compañeros. Aquello fue de locos. Unos ganaron, sí, aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido. La herida que se hizo fue grande, demasiado grande. Las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación. Muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente, pero ¿es que acaso tenían elección? Te dije que hoy elegía yo. Escucharte hace libre. Descubre Audible, miles de audiolibros y podcasts originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska. Prueba Audible, tres meses gratis, solo en audible.ocio.news Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Muy buenos días, hoy es jueves 11 de noviembre de 2021. Son las 10 y 2 minutos. Las 9 y 2 minutos en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y estás escuchando el Boletín de Tráfico de Oción News Radio que además nos puedes ver en YouNow, en Tweet y en Trovo. Y empezamos con la situación del tráfico en vivo en todo el país, con la colaboración de Waze en Cataluña, como siempre, y con circulación fluida en general. Si nos acercamos a la provincia de Barcelona, vemos como aquí la cosa cambia un poco. Tráfico ligero con puntos de tráfico moderado. Y tráfico inusual en la B20 entre Santa Culoma de Gramanet y Valvidriera. Tráfico denso, 34 minutos para hacer 11 kilómetros, lo que supone 16 minutos de retraso. Además, también tenemos tráfico moderado en la B10, con medias de velocidad, según en qué tramos, entre 29 y 22 kilómetros por hora. En la B20, medias de velocidad de 19 kilómetros por hora. La B23 también presenta tráfico ligero moderado, en este caso con medias de velocidad de 49 kilómetros por hora. Y en la AP7, entre la B23 y la C33, tenemos tráfico moderado ligero, con medias de velocidad de 63 kilómetros por hora. Y un accidente en la B23, salida B24, Vilafranca del Penedes, en ese cruce, ha sido reportado hace 17 minutos. Este accidente nos está reportando tráfico de nivel ligero en este punto. También contamos con otro accidente de tráfico en la C16, cerca de Elborrach. Ha sido reportado hace 34 minutos y, en este caso, no está reportando retenciones de tráfico. Entre otras personas, ha reportado Jack Miai. Y también en la B20, tenemos otro accidente cerca de Valvidriera, donde tenemos tráfico moderado, denso, con medias de velocidad de 19 kilómetros por hora. Continuamos nuestro viaje. En esta ocasión nos vamos al norte. En la provincia de Girona, cuenta con circulación fluida. En estos momentos, el interior de Cataluña presenta circulación fluida. En la provincia de Lleida, y en el sur, también tenemos circulación fluida. En la provincia de Tarragona. Nos vamos a la ciudad de Barcelona. En el interior de la ciudad de Barcelona, tenemos tráfico moderado, denso, el AC31. Bueno, norte, el resto presenta circulación ligera, con puntos de tráfico moderado. Lo que viene siendo habitual a esta hora de la mañana. También tenemos tráfico inusual en el carré de Valencia, en Barcelona. Tráfico denso, 14 minutos, pase el 600 metros, lo que supone 12 minutos de retraso. Este tráfico inusual viene debido a un accidente que ha sido reportado en el carrer de Valencia. Ha sido reportado por José Oscar Plaza. Así que, un saludito para Jorge. De la ciudad de Condal, nos vamos a la Comunidad Valenciana, con circulación fluida en general, con los accesos a la ciudad de Valencia también fluidos. Circulación fluida también en la región de Murcia. Circulación fluida en Andalucía. Y en Sevilla, también contamos con circulación fluida en los accesos a la capital. Circulación fluida con algún punto de tráfico ligero en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Aragón, con los accesos a Zaragoza fluidos. Circulación fluida en Navarra y en La Rioja. Nos vamos ahora hasta la Comunidad de Madrid, donde vemos que la circulación se encuentra fluida en general. Y eso sí, con puntos de tráfico moderado o denso. Por ejemplo, tenemos en la A5, entre Xanadu y Móstoles oeste, tráfico denso 20 minutos para hacer 1,7 kilómetros. Son 17 minutos de retraso y está empeorando. En el lateral de la A5, en el mismo tramo, también podemos encontrar, cerca de la organización de las Salinas, 44 minutos para hacer 5,8 kilómetros. Son 40 minutos de retraso y la situación está empeorando. Además de en esta A5, también vemos algunos puntos de tráfico, por ejemplo, ligero. Con medias de velocidad... Uy, que se ha ido. A ver, ¿dónde nos hemos ido? Con medias de velocidad de 89 kilómetros por hora en la CM41. Entre las ventas Reta Moussa y los Junkos. A la altura de Parla, en la A42. Tenemos tráfico moderado. Un poquito de tráfico denso en la A3, a la altura de Rivas, hacia Madrid. Un accidente en la A3, cerca de Tielmes. Que ha sido reportado por Coque 206. Saludito, Coque. También tenemos tráfico ligero en la M40, a la altura de Coslada. En la A2, también a la altura de Coslada. Que cuenta con un accidente cerca de esa salida 12. Del aeropuerto. Que ha sido reportado hace 45 minutos. Y está reportando tráfico de nivel ligero. En la M12, cerca de Alcobendas, también tenemos un accidente. Que ha sido reportado hace aproximadamente una hora. En este caso, no está reportando retenciones de tráfico en este punto. Y otro accidente más. Donde nos vamos hasta ahora el túnel de Costa Rica, en Madrid. Que ha sido reportado hace 8 minutos por IDG10. Y no está reportando tráfico. Nos adentramos en la ciudad de Madrid. Además de ese túnel de Costa Rica. También encontramos el A2. Casi ya en el interior de la ciudad de Madrid. Un accidente que ha sido reportado hace 8 minutos. Está reportando tráfico de nivel moderado. Y el interior de la ciudad de Madrid. Cuenta con circulación bastante fluida. Con algunos puntos de tráfico moderados. Lo habitual. En un día como hoy, a esta hora. Castilla y León presenta circulación fluida. Con algún punto de tráfico ligero. Cerca de Corrales del Vino. En el norte, Galicia. Con circulación fluida. Asturias con circulación fluida. Cantabria y el País Vasco. Que también cuentan... A ver, que hemos perdido ahí. El País Vasco también cuentan con circulación fluida. Vemos también aquí como tenemos circulación fluida en las Islas Baleares. Con alguna pequeña retención en la Vía de Cintura. Pero sin importancia. Y en las Islas Canarias también vemos como tenemos circulación fluida. Señor Tamerilla también presenta circulación fluida. Y antes de terminar, vamos a la Isla de la Palma, como siempre. A recordar que sigue con restricción de acceso en la zona de exclusión. Que son esas zonas que está afectada por las coladas de la base. Si hay que acceder a esas zonas, tenemos que pedir autorización a las autoridades pertinentes. Realizamos esta información a las 12 del mediodía aquí en Ocilio Radio FM Onda Media Online. ¡Feliz día! Entró en esa habitación. Registró sus papeles personales con la esperanza de encontrar una pista relativa. Se concentró toda la tarde en una serie de abstrusos experimentos químicos que suponían un gran calentamiento de retortas y destilaciones. Se podía oír el ruido de sus 68 tubos de ensayo chocando entre sí. Lo que me indicaba que seguía enfrascado en su experimento. Lo encontré. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales. Como Sherlock Holmes, narrado por José Coronado. Prueba Audible 3 meses gratis solo en audible.ocio.news Y hasta aquí la información del tráfico con la colaboración de Waze. Jalisco 1 meses gratis. ¿Podido de Io no es un parado con la 계 ją de Milwaukee. Ya no, Benny usted sabe que se encuentra la Wolfe. No, no me捏ye nada. Noeninamos serius en segundo.ocio. No, no un parado con un arma de wear.ocio. T even Tropico. Lo siree surp